Chayana misigi, ancha su wakaspa Chayana misigi, ancha su wakaspa A tu palomaita, soltitos, ninquinta, mi cuiga kapuska A tu palomaita, soltitos, ninquinta, mi cuiga kapuska Chay palomaita, ancharita karda Chay lomaitus, limpis, la poste aña karda A tu nesas manki, huiranesas manki, chay chiritu y guita A tu nesas manki, huiranesas manki, chay chiritu y guita ¡Bienso y alegría, mucha banda! Bailando, bailando, bailando ¡Hasta es anti bañes! Y toda capinota Esa es tu gatita, me está molestando Esa es tu gatita, no me deja dormir Cada noche anda buscando paloma, tu hambrienta gata Cada noche anda buscando paloma, tu hambrienta gata Cuando se pepale, ya no me reclame Cuando siempre vale, ya no me reclame Ya tenías muerto esa es tu paloma porque era viejo Ya tenías muerto esa es tu paloma porque era viejo Ya tenías muerto esa es tu paloma, tu hambrienta gata Ya tenías muerto esa es tu paloma, tu hambrienta gata Ya tenías muerto esa es tu paloma, tu hambrienta gata ¡Vamos a España, estrellitas! ¡Y la orquesta siempre! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!